Buenas tardes, el programa sociocultural Siembra de Lectores presenta el encuentro del mes. Rosmarie Tapia como coordinadora del programa les da la bienvenida y le solicita suscribirse a mi canal de YouTube para cada vez que tenemos una transmisión en vivo, una transmisión importante, un encuentro con un escritor, un promotor de la lectura, ustedes puedan conectarse. Esta transmisión sale además de Zoom en mi Facebook, en Siembra de Lectores, en Twitter y también sale directamente en YouTube. En este encuentro de este mes de Julio tenemos a Isolda de León Becerra, promotora de la lectura, coordinadora del círculo de lectura Guillermo André. Isolda, a través de la magia del Quijote, promueve la lectura de la gran novela. Con ustedes, Karina Bermúdez hará una breve semblanza de nuestra invitada. Buenos días, muchas gracias, Rosmarie. Isolda de León Becerra es una promotora cultural, ella promueve la participación social en el ámbito cultural a través de la literatura nacional e internacional. Desde temprana edad, en ese interés por la cultura, Isolda de León Becerra participó en artes escénicas bajo la coordinación de Miguel Moreno y a lo largo de su trayectoria ha estado relacionada con la cultura. Isolda ha tenido una participación activa desde los inicios del círculo de lectura Guillermo Andréve y en la actualidad funge como coordinadora del mismo. Isolda también ha promovido la literatura a través del programa radial tertulia literaria junto al profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Participó en el grupo literario Letras de Fuego y en la actualidad es parte de la junta directiva del programa sociocultural siembra de lectores como secretaria de lingüística. Cabe resaltar también que Isolda de León Becerra es coautora del libro La magia del Quijote junto con el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Con ustedes la invitada del mes de junio, nuestra amiga Isolda de León. Bien, la actividad como dentro de la promoción de la lectura inicia por los años 90 ya el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres había fundado el círculo de lectura de la USMA junto con un grupo de estudiantes y como parte de una cátedra de la cultura literaria. Así que dentro de, era una materia que los estudiantes de la USMA tomábamos, yo tomé la materia y quedé involucrada en promover, en leer y hablar de libros, buscar lectores, toda esa actividad relacionada con promover la lectura. Bueno, una vez el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres sale de la USMA, se dan tres aspectos. Uno, se funda el círculo de lectura Guillermo Andrés, el profesor Ricardo Ríos lo funda y ahí estamos un grupo de personas que teníamos este interés por promover la literatura, la lectura y la literatura también. Además, él tiene un programa de radio, lectura literaria, en el cual también participo con ese mismo afán de promover que las personas lean, que conozcan a los autores. Ese vínculo lectura y autores pues se da mucho durante esos momentos. Además, tenemos una página literaria en la estrella de Panamá, el cosmos, donde también se realiza esta promoción por la lectura. Además de eso, en el año año, para cerca del aniversario de los 500 años de la presentación del libro El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, nosotros aprovechamos todas las oportunidades para promover la lectura del Quijote. O sea, decíamos que los lectores, el libro más importante que se debía leer, pues era el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Y realmente le hicimos también una promoción a la lectura de ese libro. ¿De qué manera lo hicimos? Pues aprovechando todo lo que teníamos a nuestro alcance. El programa de tertulia literaria, la página del cosmos, de la estrella de Panamá. Y allí empezamos a escribir reseñas simultáneas a la lectura o relectura, en nuestro caso, de la obra Don Quijote de la Mancha. Y de allí surge el libro que escribimos juntos, el profesor Ricardo Arturo Ríos y yo. La magia del Quijote. Esa es otra parte en la que promovíamos. En este caso, la lectura es algo que, pues, muchas personas se sintieron, volvieron a leer el Quijote, aquellos que lo habían leído cuando en la secundaria y aquellos que no se interesaron por volverlos a leer. Entonces, este es un movimiento de promover la lectura que realmente no se detiene. Continúa. ¿Cómo continúa? Pues, si podemos decir que el profesor Ricardo Ríos Torres es el padre de los círculos de lectura, pues, Román Itapia, tú eres la madre de los círculos de lectura y lo has hecho, le has dado una fortaleza a esa actividad de la promoción de la lectura o de leer a través del programa sociocultural Siembra de lectores, el del cual me honro en pertenecer. Entonces, en cuanto al círculo de lectura, Guillermo André, que fundó el profesor Ricardo Ríos Torres, continuó, pues, continuó dirigiendo o coordinando las lecturas, las reuniones que se hacen mensualmente en ese círculo de lectura, Guillermo André, que es un círculo, pues, que continúa con esa actividad de leer, leer lo que nos gusta, comentar nuestras lecturas, hacer de la lectura algo, pues, algo que guste, algo que atraiga, algo que uno lo hace con placer, con gusto. Y, pues, en esa actividad estamos en promover la lectura de todas las partes. ¿En tiempos de pandemia? ¿Cómo no? En tiempos de pandemia, pues, se hacen las reuniones de manera virtual y eso se ha venido haciendo con notable éxito y lo hacemos. Y eso ha permitido porque nosotros nos adaptemos a estos momentos que estamos viviendo, en lo que realmente se nos pide un distanciamiento para conservar nuestra salud y la salud de todos. Y, pues, nosotros nos hemos adherido a esta virtualidad y hacemos nuestras reuniones del círculo de lectura Guillermo André. Hay una modalidad que, con una plataforma que tiene siembra de lectores, los círculos de lectura Guillermo André salen en cinco plataformas, Facebook, siembra de lectores, Twitter, Zoom y YouTube. Entonces, ahora tenemos una cobertura global, porque inclusive en Estados Unidos, cerca de Washington, nos ve una maestra de preescolar. También nos ve Sol Teófila desde México. Entonces, ahora no solamente estamos promoviendo la lectura a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y yo le quiero preguntar, Isolda, si alguien está interesado en asistir a las reuniones de Guillermo André, ya sea para quedarse o para aprender a dirigir un círculo de lectura, ¿cómo hace? Y también que nos explique para los que nos están viendo y nos verán posteriormente cómo se forma un círculo de lectura. Bien, Rosmarie. Procedo con esta última pregunta. ¿Cómo se forma un círculo de lectura? El círculo de lectura se forma de la manera más sencilla. El requisito es desear leer. Eso es lo primero. Una vez que uno desee leer, uno puede adoptar dos modalidades. La modalidad que tenemos en el círculo de lectura Guillermo André, heredada pues del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, es leer el libro que nosotros, que cada uno de nosotros queramos. El que nos llame la atención, aquel libro que queríamos leer desde hace tiempo, el libro que nosotros queramos. Pero hay otra modalidad. Hay una modalidad en que alguien sugiere el título de una obra y todos leen esa obra. Esas son las dos modalidades que existen. Una de la lectura, yo leo el libro que desee y la otra es que se pone un libro para que todos lean la misma obra. En cuanto a la pregunta de cómo pueden hacer para pertenecer al círculo, reingresar o estar con nosotros, primero que son bienvenidos desde ya y yo les voy a dar mi dirección de correo. Y soldadeleonb.com. Allí pues cualquiera que desee les hago partícipe de la forma en que puede estar con nosotros. Pero como tú lo dices, pueden estar de distintas maneras gracias pues a la plataforma que tiene Rosmarie. Otra cosa, todos los videos de las reuniones de Guillermo Andréve están en mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal de YouTube, denle click a la campanita, busque en los grupos. Yo tengo grupos de reproducciones. Círculo de lectura Guillermo Andréve por si usted quiere formar un círculo amical o familiar. Esa es una forma, viendo las reuniones, como usted se puede instruir. Y solda, aparte de todas tus actividades, ¿cuál de todas es la actividad que más te apasiona? Bueno, después de todo esto, esto que estamos haciendo, de esta manera es invitar, promover, hacer que cada persona lea, que se acerque a un libro, que se acerque a un círculo de lectura, que forme un círculo de lectura. Y en esto debo ser sincera, gracias Rosmarie, porque tú de alguna manera me mantienes allí activa, junto a ti, tratando de, de alguna manera, a pasos cortos, no a pasos agigantados, ir poco a poco con esta labor, que realmente me gusta, realmente le encuentro un interés y un valor. Y es la forma en que uno, pues, da su pequeño aporte a nuestro mundo. Y además de todo, yo les digo que si forman un círculo de lectura, pasarán a ser parte de esa gran red de círculos de lectura, de siembra de lectores, y tendrán la asesoría de Isolda, de León Becerra y de Rosmarie Tapia. Como no, con todo gusto. Y ahora nos despedimos, Isolda, para despedirse unas palabras. Gracias, Rosmarie, agradecerte a ti por esta entrevista. Y, bueno, invitarlos a todos a que lean un libro y que, como dices tú, a leer incansablemente, porque esto nos ayuda y nos hace viajar y nos hace, no viajamos físicamente, pero viajamos con nuestra imaginación. Así que esa es mi invitación para todos, a tener un libro y a leer. Bueno, a nombre de siembra de lectores, yo los despido y los invito al encuentro del próximo mes, que va a ser un poeta. También quiero anunciarles que el primer sábado del mes, yo tendré un encuentro con mis lectores, como lo hago todos los meses. Mándenme un correo a rosetap.gmail y yo los uno a ese grupo donde los voy a invitar. Así es que adelante, síganos por las redes sociales. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias.